Este seminario hace parte de la gestión que hemos emprendido hacia la eficacia y eficiencia de la Administración Pública para generar valor agregado al proceso y contribuir a su mejoramiento. En este proceso, hemos buscado que nuestra entidad vigile de manera oportuna la pertinencia y la eficacia de las políticas públicas que diseñan y desarrollan los gestores fiscales públicos y privados, ayudando así a garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para esto, nos hemos propuesto desarrollar metodologías e institucionalizar procesos que nos permitan medir el desempeño como complemento al control fiscal, respetando las competencias que le han sido otorgadas a la Contraloría General de la República. La evaluación de las políticas públicas se ha convertido así en uno de los referentes del control fiscal macro, que tiene como propósito evaluar si las decisiones de políticas económicas y sectoriales están orientadas a la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos y a la equidad en la distribución de los mismos para procurar el bienestar de la población. Con el fortalecimiento de este proceso, la Contraloría estará contribuyendo a una mejora sustancial en la gestión y la gerencia pública, en pro de la rentabilidad social de los productos a cargo de los sujetos públicos y de los privados que les corresponde vigilar. El proceso auditor tradicional se focaliza en la entidad pública individualmente, como sujeto de control, y encuentra en el control fiscal micro un seguimiento posterior y selectivo de la gestión y los recursos movilizados por las entidades públicas. Por otra parte, el análisis y seguimiento sectorial que aporta el control fiscal macro permite la definición de elementos comprensivos sobre el funcionamiento del Estado desde una perspectiva de gestión pública y debe, asimismo, aportar los elementos necesarios para la evaluación micro a la gestión pública. La rendición de cuenta es la acción como deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la Administración el manejo y los rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. En este sentido, el trabajo de la Contraloría General de la República como ente de control busca fortalecer, en acompañamiento con la ciudadanía y en ejercicio del control fiscal participativo, las actuaciones de seguimiento y evaluación a las diferentes acciones de los gobiernos, midiendo de esta manera el desempeño y generando escenarios de rendición de cuenta por parte de estos. Es así como se profundiza en la importancia de utilizar la información producto de construir e implementar un modelo de gestión por resultados, lo cual debe complementar la toma de decisiones sobre las prioridades de financiación y gestión de la Administración Pública. La Contraloría ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional con la búsqueda no solamente de que sea la insignia nacional del concepto del sistema fiscal, sino que perdure en el tiempo como se aproximan profundas reformas al sistema fiscal en Colombia. Con el apoyo de organismos internacionales como el BID, la Unión Europea y el Gobierno Suizo, con el propósito de mejorar su quehacer misional, apoyado, entre otros aspectos, en el desarrollo de las capacidades de nuestro equipo humano, que lo califico de excelente. Uno de los grandes pilares de dicho proyecto es la adaptación de los estándares internacionales de la INTOSAI al proceso auditor. La Contraloría General de la República tiene el deber de asumir esos procesos. No somos ajenos a que tenemos que renovarnos en la Contraloría General de la República sin dejar de hacer lo que estamos haciendo bien hecho y sobre todo retomando la experiencia que tienen los funcionarios de la Contraloría General de la República. Tenemos una entidad de 4.300 funcionarios, en donde el 96% de esos funcionarios pertenecen a la carrera administrativa, tienen una permanencia y una seguridad y una estabilidad en el desempeño de sus cargos, que es muy valioso y a mí me complace eso. La Contraloría nada más tiene de esos 4.300 cargos, 170 cargos en todo el país, en 31 gerencias seccionales y en la repartición del nivel central, que es un de libre nombramiento y remoción. Yo creo que hay un promedio de vida laboral de 20 años en la Contraloría General de la República. Ese es un valor que tenemos muy importante.